Es demasiado, pienso que es una felicidad enorme, ni me imaginaba que iba a ser tanta loquera, pero pienso que la gente lo estaba esperando, se necesitaba un título. Hemos sufrido mucho y eso es lo más bonito, que después de pagar el precio, todo lo que hemos pasado, ahora vino el título y esperemos que vengan más. Así era como se quería ir, siendo campeón usted. Yo quería ser campeón, si me voy o no, eso era lo que yo quería, lo que yo anhelaba, y no, ahora me siento muy tranquilo porque lo logré. Sí, sabemos que tuvimos mucho sacrificio, que costó mucho, pero ya, ya lo tenemos. ¿Se va tranquilo? Si me llegara a ir, sí me voy tranquilo. ¿Hizo todo lo que hizo en Zapriza? Yo lo que hice en Zapriza fue dar el corazón y eso es lo único, en la cancha yo daba el alma, daba el corazón y yo sé que la gente lo sabe, entonces me siento feliz por haberlo dado todo a un equipo tan grande. Sinceramente, ¿cuándo va a decidir si se va o no? No, no está en mis manos, pienso que hay muchas personas que tienen que tomar esa decisión y si lo han dicho es porque si saben algo no me lo han dicho, entonces yo mejor estoy tranquilo ahorita. ¿Y el mensaje que usted le ha dado a la decisión final? No, que gracias, gracias por estar en todos los momentos, tanto en los difíciles como ahora. Hoy llegaron, animaron en todo momento y ese es un plus que le dan a uno. Gracias.